Voy a leer un poema titulado O Hada Cibernética, que lo escribí en el año 1960 y que forma parte de un libro titulado Dentro y Fuera. El poema dice así, O Hada Cibernética. En las últimas horas del día, mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo. Bueno, el tema del Hada Cibernética se quedó incorporado en mi imaginario personal, en las cosas que escribo. Finalmente, el Hada Cibernética se transforma en una suerte de enviada de ella, o sea, la enviada del Hada Cibernética que sería mi esposa. Mi esposa, por una sencilla razón, porque mi señora está muy vinculada a la electricidad. Ella debía ser una ingeniera eléctrica, electrónica. Me enseñó a manejar el automóvil. Ella aprendió primero y después me enseñó a mí. Y bueno, le gusta la electricidad. Entonces eso, con justa razón, se convirtió en la enviada del Hada Cibernética. Y esa palabra cibernética que tiene más de 50 años, ¿es un cable? Claro, leí en un despacho cablegráfico, en el periódico en realidad, en un despacho procedente de Londres, en que hablaban de la revolución tecnológica que se estaba produciendo en los 60, en Inglaterra, que se estaba pusiendo, dejando secuelas negativas. Esta revolución tecnológica, porque producía desocupación, votaban a la gente en los centros laborales, al personal. Pero para mí, más bien, no lo consideré negativo. No sé, me pareció de que andando el tiempo iba a ser una cosa positiva. Y ahora vemos con el Internet y con todo este mundo electrónico, de que es así. Por ahí ha ido el desarrollo humano. Aunque también nos hemos vuelto un poco esclavos de esta Hada Cibernética, ¿no? En Internet, la tecnología. Claro, evidentemente, sería lo negativo. Pero al final de cuentas, yo creo que es... La poesía se está divulgando más. Hay mayor difusión, evidentemente. Más que las publicaciones de papel. Ahora, todo es riesgoso en la vida, evidentemente. Pero hay que mirarlo positivamente. Si yo en el año 60 hubiera escuchado las críticas de un amigo, me acuerdo, que me dijo que era horrendo eso de la cibernética. No hubiéramos llegado... No hubiera visorado lo que iba a ocurrir después. Felizmente no le escuché a este amigo y pensé en el futuro. Para los lectores, sobre todo jóvenes, entiendan el contexto en que usted escribió este poema. Ah, claro. Usted trabajaba en el Senado, tenía tu trabajo también como traductor. Como traductor, sí, sí, sí. Y la idea, pues, del poema de esta Hada Cibernética era liberar un poco al hombre. Exacto. Sí, 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 por ahí he debido comenzar, ¿no? Sí, estaba acosado por la necesidad de trabajar en dos sitios, ¿no? Eran sueldos muy bajos, ¿no? Entonces, no tenía tiempo para dedicarme a lo mío, a la cosa espiritual, a la lectura. Y de ahí vino también la idea de la cibernética. ¿Y cómo se lleva usted con esta cibernética ahora? ¿Utiliza correo electrónico, navega por internet, no? Es el navego, pero no, 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 no en la magnitud que como debería ser, ¿no? No, 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 no soy muy experto, ducho, mejor dicho. Pero sí, para mi correspondencia. Yo estoy muy contento porque en cuanto, como, en mi correspondencia cotidiana, o sea, en las cartas que escribí, en los mensajes, me ayuda mucho la cibernética, el sistema electrónico. Me ha mejorado mi estilo epistolar. Antes era muy, muy limitado. Es que mis compañeros de generación escribían cartas muy bellas, muy elocuentes. Yo no, pero me estafo ahora con la cibernética, con el internet. Me he vuelto más ducho en la redacción de las cartas, de los mensajes. Es más fácil borrar, tachar, que antes.